chicos y chicas mañana la concentración por fin será de las 18 a las 19 sólo una hora es decir de las 6 a las 7 de la tarde no han dado más con lo cual ahí nos vemos todos tranquilos si hay algún movimiento raro nos metáis nosotros somos pacíficos y va todo bien os espero a todos allá yo soy la resistencia y y y y y